Los Invencibles de América es un homenaje a aquellas héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida en la historia. A través de sus páginas el lector encontrará todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y hablemos de Cataluña. La verdad es que Quim Torras se resiste a reconocer que está inhabilitado para cargo público y se niega a entregar su acta de diputado. Dice que hay que esperar una sentencia en firme del Tribunal Supremo, ya que por el momento le ha condenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y le ha instado a su cese la Junta Electoral Central, pero no hay todavía respuesta a su recurso presentado ante el alto tribunal. En el momento en que llegue esa sentencia en firme del Supremo, según la ley de la presidencia de la Generalitat, Torra deberá proponer a un nuevo presidente de entre los diputados en el Parlamento en el plazo de diez días. Torra ya ha anunciado que él hará lo que diga el Parlamento y que en todo caso estará un tiempo en funciones, lo necesario para convocar elecciones. Y respecto a la cumbre bilateral, que es que tal como la denominan en la Generalitat, que mantendrá Pedro Sánchez con Quim Torra, en círculos separatistas ha sido muy bienvenida la postura de Sánchez, que ayer decía que se reunirá con Torra a pesar de la inhabilitación porque, según dijo, sigue siendo el presidente de la Generalitat. El presidente Catrán ha anunciado que van a negociar un referéndum de autodeterminación y una ley de amnistía. Fíjense que están hablando ya de amnistía que no de indulto, es decir, un paso más por el que irían. Cristiano, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad es que esto va para rato. Me parece que para presentar el recurso Torra ante el Supremo tiene hasta el 3 de febrero. Y este señor, pues tiene claro que se va a agarrar bien a la silla de president y va a depender mucho del pulso entre Esquerra Republicana y Junts per Cat. Ahora mismo, Junts per Cat está esperando que el PSOE traicione a Esquerra Republicana para convocar esas elecciones. Y si Esquerra, por ejemplo, apoyase ahora mismo en los presupuestos generales del Estado, sería un motivo para poder convocar elecciones y dejarles mal a los de Esquerra. De todos modos, Junts per Cat le ha dado un respaldo enorme a las palabras de Pedro Sánchez diciendo que Quim Torra es el presidente de la Generalitat desde su punto de vista. Efectivamente, no. Esquerra está jugando un doble papel porque no quiere parecer el malo de los independentistas, quiere ser el que ha promocionado o el que ha conseguido esa comisión bilateral con el Estado, pero a la vez quiere conseguir el territorio de Junts per Cat y Cat, porque si hay elecciones lo que quiere Esquerra es gobernar en la Generalitat. Vamos a ver los próximos meses lo que depara. Es curiosa la situación actual. Me ha sorprendido, por ejemplo, la postura de los letrados del Parlamento, que en cierto modo le han dado la razón a Torra para que sigan el cargo. Y lo que ya más me ha sorprendido es el PCC, que ha votado en la mesa del Parlamento de Cataluña, junto con Junts per Cat y Esquerra, para no llevar a pleno lo que proponía, creo, el Partido Popular y Ciudadanos, para que se ejecute y se haga firme esa sentencia. Y el señor Torra... ¿Te ha sorprendido? ¿Te ha sorprendido? En cierto modo, que ya el PSOE, el descaro de votar en conjunto, de sumarse al bloque separatista en el Parlamento de Cataluña, pues oiga, está evidenciando de una manera clave que el coste que le ha supuesto a Sánchez, el vivir en la Moncloa, lo está evidenciando ya en Cataluña. Entonces, este es el primer capítulo de varios que vamos a ver y va a depender mucho del cálculo. Va a depender de los presupuestos generales del Estado, del pacto de Esquerra con el PSOE y del cálculo que haga Junts per Cat para evidenciar que Esquerra ha vendido su apoyo a Sánchez gratis. ¿Qué es lo que quiere Torra ahora mismo? Ahora mismo el gran conflicto que hay es entre Esquerra y Junts per Cataluña, no nos equivoquemos. Ahora mismo Esquerra lo que quiere es intentar sacar rentabilidad de un pacto y Junts per Cat lo que quiere es evidenciar que Esquerra ha votado, ha sostenido en la investidura de Sánchez para nada. El problema es que efectivamente en Cataluña y en general en España han embarrado tanto el campo porque al final tanto la progresía como el separatismo no pesca en río tranquilo, necesita río revuelto para pescar, eso ha pasado así siempre. Es decir, un país donde las cosas fueran más o menos bien, hubiera una seguridad jurídica, la gente estuviera tranquila, los políticos no se insultaran, la gente tuviera trabajo y tal, ahí no florecen ni la izquierda, ni el socialismo, ni el separatismo. Entonces, evidentemente, hay que embarrar. A ver, hay una cosa muy interesante y es como llevan un par de semanas, han vuelto al término autodeterminación. El término autodeterminación lo dejaron de utilizar a principios de los años 2000, ahí ya se quitaron la careta, yo creo que fue a partir más o menos de Arturmas cuando ya empiezan a hablar claramente de independencia, si os acordáis, Convergencia jamás pronunciaba la palabra independencia, era una cosa residual de los cuatro gatos de Esquerra y la CUP, que apenas existía o no existía. Y entonces, en la época de Puyol, etc., se jugaba a la ambigüedad con el tema de la autodeterminación. Luego se habló claramente de la independencia, pero llevan, como digo, un par de semanas hablando de la autodeterminación y uno puede decir, bueno, pero son sinónimos. No, no son sinónimos. Es muy interesante que Puigdemont, el otro día, en la intervención que tuvo ridícula de dos minutos en el Parlamento Europeo, volviera a hablar de autodeterminación, porque la palabra independencia sabe que en Europa, evidentemente, impacta más. Está todo muy estudiado, ¿no? El otro día, por cierto, al final, todo esto es un sainete, ¿no? El otro día, Puigdemont, pues eso, cuando habla al Parlamento Europeo y luego saca el cartelito de los presos amarillo, y entonces va un tío a llamarle la atención, ¿no? Y rápidamente, ¿no?, como cuando el profesor te pilla en clase, lo guarda, ¿no? O sea, porque en Europa, pues, hombre, hay, en el Parlamento Europeo, pues hay una serie de reglas de educación básicas que se cumplen. Lamentablemente, en el Parlamento de España, pues, vas con una impresora a hacer el ridículo y, bueno, pues, hasta te aplauden o vas con una camiseta que pone igual ir estupidez y te lo permiten, ¿no? Y, simplemente, sobre todo este tema de Torre y Puigdemont, a mí me hizo mucha gracia el otro día, cuando fueron todos a arropar a Puigdemont en su primer día como europarlamentario, estaba ahí Torra, ¿no?, por supuesto, y todo el mundo gritando, refiriéndose a Puigdemont, este es nuestro presidente, ¿no? Era muy interesante ver la cara de Torra, que era un auténtico poema, porque, claro, al final, no lo pueden evitar, Torra está puesto ahí. Para calentarle la silla mientras está fuera. Bueno, ni siquiera eso, porque acuérdate que cuando Torra fue nombrado, Puigdemont dijo, sí, sí, pero en mi despacho no entras, y le puso, con lo cual la silla se quedaba igualmente fría. Y es muy interesante también cómo ahora Puigdemont está como loco por volver a España. Sí, sí, sí. Es España de la que reniega. Quiere volver a España amparándose en esa presunta inmunidad que le otorga a ser europarlamentario para venir con una delegación del Parlamento Europeo, entrar en territorio española y decir, no me podéis decir que soy euro. Claro, claro. Pero está deseando venir a ese país que él detesta y al que él repudia. Sí, sí. Y ya simplemente para acabar. Como provocación lo quiere hacer. Simplemente para acabar, Javier, ahora en el intermedio estábamos viendo esta promo del programa de Cuesta y salía Pablo Iglesias gritando aquello de Visca, Cataluña, Llure y Soberana, ¿no? Sí. Y bueno, esto que lo has visto muchas veces, ya, pues, lamentablemente ya estás acostumbrado, pero claro, ahora lo he visto y digo... Ahí va, pero si es el vicepresidente del gobierno. Este es vicepresidente. Del reino de España. Del reino de España. Y está diciendo, literalmente, Visca, Cataluña, Llure, cuidado, Cataluña, Llure, que ya sabemos lo que era en su momento, y Soberana, el vicepresidente del gobierno de España. Pero bueno, has mencionado al Parlamento Europeo, la verdad es que en la sesión de hoy, de esta mañana, del Parlamento Europeo, el fugado Carles Puigdemont se las ha tenido que oír de todos los colores. Ha tenido que escuchar que es un prófugo de la justicia y que debe asumir sus responsabilidades penales. Ha sido la eurodiputada del PP, Dulós Monsarrat, quien le ha puesto en su lugar y él ha tratado de defenderse diciendo que, ey, ey, que yo no he sido juzgado, ¿eh? Fuego de la justicia. Que atentó contra el Estado de Derecho y robó dinero público. Esta semana ha empezado para usted lo que usted más teme. Se le va a aplicar la ley. Inmunidad no es impunidad. Y nadie en esta Cámara está por encima de la ley. Usted debe conocer que hay una directiva que impide a los cargos públicos, especialmente si son diputados en ese Parlamento, de atacar la presunción de inocencia. Exactamente de qué condenas usted se refiere, de qué juicio usted se refiere, de qué delitos usted se refiere que yo he cometido para hacer semejante afirmación en esta Cámara. Presunción de inocencia de un tipo que se ha fugado en el maletero de un coche para huir de la justicia y que dice que no le ha juzgado. Claro que no le ha juzgado, como no le juzguen en rebeldía porque se ha escapado. En fin, le ha puesto en su lugar a todos los Monserrat. Ha estado muy bien. Yo creo que hace tiempo que no se escuchaba en la cara cosas como esa. Ha estado francamente bien y, bueno, la situación no puede ser más preocupante. Yo creo que lo que está ocurriendo con Torra es la hoja de ruta que tienen marcada. La inhabilitación está ahí, es una realidad, es una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y hay que aplicarle, hay que ejecutar la sentencia. Y vemos como un presidente de gobierno, pues una vez más, lo que dice es lo que quieren escuchar sus socios, que depende de ellos, y los acuerdos que ya tiene adoptados y decididos con ellos. Y yo creo que esto es, precisamente, el espectáculo más bochornoso que estamos viendo en estos momentos. Bueno, ayer estuvo también Santiago Bascal allí en el Parlamento Europeo y efectivamente hicimos un recurso de anulabilidad con respecto a la decisión que tomaron de darles el escaño al Puigdemoy, a Comín. Y hubo declaraciones también de Jorge Busada en el Parlamento Europeo diciendo, evidentemente, que esto es una vergüenza. Es decir, por una parte, se nos está cuestionando nuestras decisiones soberanas en el Parlamento Europeo y, por otra parte, a nivel interior, estamos viendo que incluso hasta el presidente del gobierno cuestiona las decisiones judiciales, las resoluciones judiciales. Es decir, aquí hay una cuestión principal, que es la soberanía nacional, que hay un solo pueblo español, que según nuestra Constitución, que además se fundamenta en una nación de manera previa, una nación histórica, que es la nación española, hay una soberanía nacional en virtud del artículo 1.2 de la Constitución, que se lo pasan por el arco del triunfo, tanto aquí a nivel interior, el propio Estado, que nos tendría que defender el presidente del gobierno actualmente, y también el Parlamento Europeo, nos quieren hacer un sándwich. Y en ese río revuelto resulta que hay una serie de señores, que son los separatistas, que están jugando a su propio interés y que se están beneficiando de todo ese caos que hay en general. Por lo tanto, es muy importante, como hizo ayer nuestro presidente Santiago Abascal, defender la soberanía nacional en el Parlamento Europeo y decir que nosotros tenemos nuestra capacidad de decisión y que el pueblo español se conciencie de que realmente el pueblo español somos los dueños de nuestro destino y no podemos permitir que ni Pedro Sánchez, ni los secesionistas, ni toda esta gente, esté constantemente cuestionando nuestra capacidad de decisión, porque somos los dueños de la nación española, y lo están cuestionando de esa manera. Y luego, el tema de la soberanía nacional, y luego el tema de la autodeterminación también es muy significativo, como tú estabas diciendo, porque a lo mejor, quién sabe si a lo mejor han pactado también cambiar, como llevan hablando mucho tiempo, cambiar la estructura del Estado, hacia un Estado confederal, en el que se reconozcan las nacionalidades, ya desde un punto de vista con más peso específico, desde el punto de vista jurídico, y qué quieren más los separatistas, dicen, ¿para qué nos vamos a independizar? Si nosotros tenemos a una Unión Europea, que en un momento dado nos apoya, tenemos un Estado vacío de soberanía, que será el Estado español, que simplemente será una figura, un Estado administrativo, ya no habrá nación española, y encima ese Estado nos reconoce a nosotros una situación de privilegio que ya tenemos, como tienen en el País Vasco, como tienen en Cataluña, que se pase a Galicia, hacemos un Estado federal asimétrico, como dijo el Partido Socialista en Granada. Ahora ya no hay eso, ahora es plurinacional, eso ya quedó atrás. O plurinacional, sí, asimétrico, plurinacional, y entonces ya, ¿para qué nos vamos a pelear? Vamos a cambiar los términos, ya no vamos a hablar de independencia, porque eso suena mal en el Parlamento Europeo, que nos apoya, porque le interesa un Estado vacío, que ceda su soberanía en Europa, y que simplemente, pues haya unas nacioncitas de Chichinabo allí, pero en la que nosotros vamos a seguir siendo los dueños del cotarro, los corruptos de los separatistas, como el clan Puyol, y sus descendientes, y ahora los que quieren sustituirles, que es Esquerra Republicana, que ya pactaron, por eso vuelvo a repetir, que me asombra mucho, cuando hablas de que te asombra que el Partido Socialista se ponga en línea con esta gente, vamos a ver, ya hubo un tripartito, llevamos, el Partido Socialista lleva engañando y traicionando lo que es la soberanía nacional, y cediendo, y también el Partido Popular en parte, con el PNV, y con Convergencia y Unión, si es que esto no es una cuestión que acaba de ocurrir ahora mismo, si es que esto es una evolución. Perdón, pero fíjate Ricardo, yo hay, perdón, a mí, bueno, los que somos aficionados a la historia, a mí me gusta mirar a la historia para no repetir cosas que se hayan hecho mal, vamos a ver, en España hay una nación, efectivamente, por ejemplo, el profesor doctor Mario Hernández Sánchez de Barba habla, tiene un libro que se llama España, una nación, que era una respuesta a un libro que era España, nación de naciones, entonces, España es una nación, entonces, bueno, nos podemos, Cataluña nunca ha sido reino, ha sido la corona de Aragón, ha sido la corona de Castilla, claro, el otro día se descolgaron, pues, cuatro de León, diciendo que se querían separar de Castilla, es que es lógico, si viendo las patochevas que decían a algunos, y parece que se las respetan, pues cualquiera puede reivindicar la República Independiente en su casa, como decía el anuncio, por supuesto, yo, Javier, yo me planteo, digo, oye, yo creo que otra España es posible, otra España es posible, y no quiero sonar muy político, pero sí hacer este planteamiento, otra España es posible, donde no tengamos que estar soportando, cada dos por tres, estupideces, obscenidades, y ocurrencias, de una serie de políticos, que parece que no tienen otra cosa mejor que hacer, que en vez de velar por el interés ciudadano, y es estar continuamente adoctrinando y metiéndonos ideología, y cuestionando cosas, que si somos una acción, que si somos tres, que si federalismo asimétrico, no asimétrico, elevado al cuadrado, o la raíz cuadrada, no, o sea, miren, o sea, dejemos ya, todo tipo de debates estériles, es que lo que ha pasado en España, en los últimos 40 años, es que, nos falta seguramente, reencontrarnos con nosotros mismos, y nos hemos metido en una serie de debates, absolutamente estériles, sobre si una nación, cuatro, tres, oiga, pues mire, pues existió el reino de Jaén, eso sí existió como reino, y existió el reino Astur, y existió, y existió también el reino de Valencia, o sea, quiero decir, pero dejémonos, o sea, Jaén, ¿qué va a ser? Lo ponemos como reino otra vez, o sea, dejémonos debates estériles, debates estúpidos, y esto va también en línea, por ejemplo, con el tema de la progresía, lo que hablábamos antes, la igualdad, ahora todo el debate de género, que si hay dos géneros, hay 14, hay 17, depende de cómo te sientas, un día por la mañana, otro día por la tarde, otro día por la noche, adoctrinamos a los niños en el colegio, diciendo que ellos tienen que descubrir su género, oiga, mire, déjense de debates estúpidos, de debates estériles, yo creo que lo que todos queremos en el fondo, es evitar toda esta basura política, que aquí cada uno está tirando de la manta para su lado, y lo que queremos es que los políticos se pongan a trabajar realmente, por el bien de los ciudadanos, y no por el bien de su ideología sectaria y excluyente, que es lamentablemente lo que pasa generalmente en España. Es estéril evidentemente para el bien común, como tú estás hablando, pero no es estéril para sus intereses partitocráticos. Ah, no, no, claro, entonces el problema es que están resquebrajando España por sus intereses partitocráticos, unos y otros desde hace mucho tiempo, y ese es el problema que tenemos ahora mismo, y tenemos un problema que además un sistema partitocrático que ha evolucionado, como está evolucionando España, está un tris de evolucionar a un sistema totalitario, que es lo que podemos estar viviendo ahora, cuando tú evolucionas cada vez más hacia la partitocracia, en vez de olvidando lo que es la nación española, olvidando lo que es el bien común, olvidando una serie de valores y principios que tienen que regir en el buen gobierno, pues ahora tenemos, pues esta telenovela que nos ha explicado muy bien Cristiano antes, de que si le interesa a Junper K, pero a Esquerra Republicana no sé cuánto, que si ahora no sé qué, y lo que se tiene que dar cuenta todo el mundo, es que realmente todo esto es verdad que es estéril para los ciudadanos, porque es mentira, porque realmente lo que quieren es mantener ellos el poder, y repartirse a trozos España, es decir, es una oligarquía infecta de políticos, que además muchos de ellos están en los consejos de administración de grandes empresas de España, del PNV, gente del PNV, gente de Convergencia y Unión, no sé qué, y han estado arruinando lo que es el bien común, la igualdad de oportunidades de todos los españoles, y la fortaleza de la nación española, que es lo importante. Entonces lo que tenemos que reivindicar es la soberanía, la nación española, y la igualdad de oportunidades de todos los españoles, y dejarnos ya de estos debates estéricos, pero de manera frontal, o sea, que es que tenemos que estar en la calle diciendo que estos señores nos quieren arruinar, que quieren acabar con la capacidad de decisión del pueblo español, quieren acabar con la nación española y la soberanía, solamente por su propio interés, todos esos conflictos los utilizan, como ha dicho muy bien todos estos comunistas y tal, para conquistar el Estado. Y Pedro Sánchez también, es decir, es que se cuestiona ahora mismo lo de la inhabilitación, porque le interesará, simplemente porque no quiere que convoque elecciones en Cataluña, Torra, y que gane las elecciones, pero es por intereses espurios de ellos, pero no por el interés de España, hay que pensar en el interés de España, de todos nosotros, porque esta gente termina arruinando al pueblo español. Pero el interés de España, mira, precisamente estamos hablando justo ahora del Parlamento Europeo y de la Unión Europea, precisamente ahí es donde yo creo que hay menos discursos estériles, y mucho más trabajo por detrás, porque se ve muy poco de lo que se trabaja allí, y en materia de, hablabas de la soberanía nacional, yo creo que el Parlamento Europeo tiene muy claro cuál es la soberanía nacional de cada país, y es muy importante la labor de los eurodiputados españoles a la hora de defender a España, de los que van allí a destruir España y Europa, como es el caso del señor Puigdemont. Porque explicar a los parlamentarios europeos, explicar a los parlamentarios europeos lo que está ocurriendo, El acta de parlamentario europeo. No, es que yo no acepto que se diga que la Unión Europea apoya el separatismo, la Unión Europea no apoya el separatismo, pero tenemos que prepararnos para un gobierno de España, que en vez de defender en el Consejo de Europa la postura de un país que quiere mantener su unidad territorial, un gobierno de España que va a mirar para otro lado, y ahí hay eurodiputados, tenemos Maite Pagas, Hortundúa, Dupe y De, están en Europa peleando por esto, Ciudadanos está peleando por esto, el Partido Popular está peleando por esto, ahí es donde tenemos que ir todos juntos a hacer un mismo discurso en Europa, porque es fundamental explicar la situación, porque estos señores empiezan por querer salirse de España y lo que están es queriendo romper Europa, y eso es lo que hay que explicar, y el proyecto político de Europa a mí sí me gusta, y ceder soberanía a Europa me parece positivo para el futuro próspero de España. Es que no hay una sola Europa, hay distintas Europas y distintos conceptos, y entonces también hay muchos fondos que apoyan el separatismo. Si hay un ejemplo de política de consenso, de debate, de grandes acuerdos, de medidas, es verdad que Europa nos gustaría que fuera más rápida, es verdad que queremos reformas para mejorar el funcionamiento de la Unión Europea. Lo que me gustaría es que respetaran nuestras decisiones y nuestras resoluciones judiciales y que no le dieran el acta a un delincuente presunto, es decir, que todavía es un prófugo que se ha escapado. Yo creo que la palabra presunto, en el momento en que uno se escapa de la justicia, sobra la palabra presunto. No, 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 es un prófugo y es un delincuente. En el momento en que huye de la justicia deja de ser presunto para ser conceso. Claro, claro, por supuesto. Y te puedo asegurar que con una buena labor de los eurodiputados españoles le van a poner su lugar al señor Puigdemont. Pues así estamos, tenemos a un fugado de la justicia que está en el Parlamento, bueno, dos fugados de la justicia, está Toni Comín también con Carles Puigdemont. Eso es lo que está pasando en Europa, pero mientras tanto, ¿qué sigue pasando en Cataluña? Pues ya lo saben, lo de siempre, ese adoctrinamiento. Cada vez que hablamos de la televisión pública catalana, de TV3, es por el mismo motivo. O bien, porque hacen propaganda separatista, o proselitismo soberanista, o adoctrinamiento nacionalista. Bueno, pues también, en ocasiones, hablamos de ellos porque atacan a España, o desacreditan, o insultan a los símbolos nacionales. Pero no solamente eso. Al parecer, TV3 también se caracteriza por burlarse de los territorios que considera subalternos. Y la isla de Ibiza es, al parecer, uno de esos territorios que ellos consideran colonizados por los imaginarios países catalanes. Por eso no es de extrañar que en su programa de deportes Sport Club decidieran burlarse de la Unión Deportiva Ibiza, que en dieciséisavos de final de la Copa se enfrentará al Barça el próximo 22 de enero. Porque, para ilustrar la información, junto al emblema del Barça, en vez de poner el escudo de la Unión Deportiva Ibiza, pusieron las cerezas del logotipo de la discoteca Pachá. Tirando de tópico, dijeron, nos vamos de discotecas. Pusieron las luces intermitentes, como una sala de fiestas, y ambientaron con la música de disco Ibiza lo comía, ¿recuerdan? Al presidente de Ibiza no le ha hecho ninguna gracia esta burla y ha respondido en Twitter en estos términos. Hay más tontos que ventanas, Sport Club, y vosotros estáis entre los primeros. Desperdicio de televisión TV3 financiada con dinero público. Para asociar a la Unión Deportiva Ibiza con una discoteca, al menos hay que tener gracia. Nos vemos en Cannes Mises, que es el estadio, y os lo diré en la cara. Fenómenos. La verdad es que Amadeo Salvo, que se le ve en esta imagen junto al representante del Barça, a Guillermo Amor, ha dicho que pongan a Puigdemont o una butifarra en el escudo del Barça y que todos estarán en paz. Oye, pues hay que responder al final, sí, a todo esto con ironía y con mucha gracia. Has dicho presidente de Ibiza. Sí, 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 de la Unión Deportiva de Ibiza. Ah, del fútbol club de Ibiza. Ah, pero si decías de la isla, que ha estado un poco asustado. No, no, Ibiza no tiene presidente. Mira qué interesante. Por eso me he quedado, claro, digo, por Dios, eso ya uno más, ¿no? No, no, pues fíjate, qué interesante es cuando uno no es político y con lo cual es libre de decir lo que le da la gana y entonces el presidente de Ibiza, de Ibiza Deportivo, dice este tipo de cosas. Al final es que es verdad, es que hay que responder con una cierta ironía y con una cierta gracia, porque es que no se les puede tomar en serio. Y yo un pequeño apunte, ya que hemos hablado de las televisiones públicas, que ya sabemos que es un caso claro de adoctrinamiento, yo lo digo y sé que mucha gente se escandalizará, cierren absolutamente todos los medios de comunicación públicos. Dejen uno o dos. Yo no soy partidario de eso. Yo soy un profundo defensor de la radiotelevisión pública, pero de lo que no soy nada defensor es de la mala gestión de las televisiones públicas, de todas, de radiotelevisión española, de diversas autonómicas y, por supuesto, de la manipulación política que con ellas se hace. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque lo que sí causa estupor es que marido y mujer compartan consejo de ministros. Y no es por una cuestión machista. A mí me es igual decir que el vicepresidente del gobierno ha colocado a su mujer como ministra o que la ministra ha colocado a su marido como vicepresidente. Pero en fin, cada vez que a Podemos se le recuerda el asunto, ¿qué dicen ellos? Es usted un machista por sacar ese tema. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox Por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros Esto no es un juego de niños Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef, hacemos que las cosas sucedan Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales La tradicional fabada Las faves con almejas Sus espectaculares verdinas Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar El impresionante cachopo o el pote asturiano Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable La dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días La España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña, Iure y Soberana Yo soy el endacario más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha, muchísima va a ser tremenda Con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra-torfes El principal riesgo de tener el colesterol alto son las enfermedades cardiovasculares La verdad es que hay determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Dibicol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Dibicol Forte de Mundo Natural de venda en parafarmacias y tiendas especializadas también en el 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Y ya saben sigue causando estupor el hecho de que un vicepresidente de un gobierno de coalición al pactar la composición del nuevo ejecutivo haya colocado a su mujer como ministra pero parece que es práctica habitual en Podemos Pablo Iglesias ha promocionado políticamente a mujeres cuando han sido su pareja lo hizo con Tania Sánchez Melero a la que utilizó como caballo de Troya en Izquierda Unida para absorber los restos del partido comunista y lo ha hecho ahora con la madre de sus hijos que comparte con el silla en el consejo de ministros pero nos es igual tanto da que hubiera sido ella la ministra a la que le hubiera colocado a él al vicepresidente esto no tiene nada que ver con el machismo el caso es que nunca antes se había visto pero ante cualquiera que lo critique desde Podemos ¿qué hacen? bueno recurrir al tópico le llaman machista diciendo que no censurarían nada si fuera al contrario Pablo Iglesias recurrió a ese ataque facilón cuando anoche le preguntaron al respecto en Antena 3 yo creo que esto es algo habitual en muchas formaciones políticas hay parejas en posiciones dirigentes también en medios de comunicación en medios de comunicación de este grupo también hay parejas que comparten responsabilidades muy importantes a mí nunca nadie me ha dicho que no puedo estar en un órgano de dirección política o que no puedo estar en el gobierno por ser pareja de Irene Montero parece que a Irene Montero le plantean que sí creo que eso revela la necesidad de que haya un ministerio de igualdad en este país y creo que lo grave es que se cuestione la idoneidad de una mujer para desempeñar un cargo público porque sea pareja de no sé quién al parecer la pregunta le molestó a Pablo Iglesias y a ese respecto le han preguntado hoy a Pablo Echenique que se estrenaba como portavoz de Unidas Podemos Echenique lógicamente ha recurrido al mismo argumento tachar de machista a cualquiera que se le ocurra criticarles se reciban críticas que típicamente van siempre en una dirección es decir rara vez se critica a un hombre por acceder a un puesto de poder por ser pareja o pariente de alguien en el gobierno de Sarkozy pues hubo una ministra de Exteriores y un ministro de Relaciones con las Cortes que eran pareja creo que el pozo machista en este tipo de cuestionamientos desde nuestro punto de vista es bastante evidente y creo que va a ayudar mucho en España que haya un ministerio de Igualdad que se dedique a pelear contra el problema estructural que tenemos en este país de machismo que se visibiliza no solamente en este tipo de críticas sino también en cosas mucho peores como las violencias machistas y los maltratos a las mujeres Ya lo saben si hay algo que no te gusta llámale machista o facha y temas suficientemente debatidos sin necesidad de tener más argumentos nosotros no estamos criticando a Irene Montero porque sea ministra o estamos hablando de su cualificación que ese es otro debate el hecho que no la consideremos cualificada para ser ministra que no la consideramos es un debate que nada tiene que ver estamos criticando que marido y mujer se han repartido el cotarro y se sientan juntos en ese consejo de ministros Alex parece que hay que explicarlo muchas veces lo que pasa es que claro si efectivamente si dices algo inmediatamente te tachan de crispación y de machista lo que pasa es que fíjate yo creo que toda esta mentalidad que tenían de poner etiquetas a las personas machista machirulo fascista yo creo que ya cada vez pues me parece que la sociedad precisamente ha dado un paso de madurez y es que es que te da absolutamente igual es decir que a uno le llamen machista a mi personalmente me da si da igual pero en la entrevista de anoche cuando un periodista le pregunta al vicepresidente del gobierno oiga no es escandaloso que su mujer y usted estén en el consejo de ministros él en vez de dar una respuesta respecto al nepotismo que han aplicado con ese nombramiento dice es que cualquiera que diga eso es machista y pasamos a otro tema con lo cual el espectador se queda sin ninguna respuesta pero Javier porque se ha instalado desde hace tiempo en la sociedad ese victimismo y entonces todo el mundo trata de ser víctima y de señalar al culpable de su opresión y entonces bueno pues los que nos resistimos a vivir en ese complejo de víctima permanente y a la vez tampoco somos opresores de nadie porque es esa dualidad ese enfrentamiento que insisto como decía antes necesita fomentar la izquierda bueno yo también a ver a mí lo que me sorprende de todo esto fue cuando cuando Pedro Sánchez de nuevo sin mover un músculo de la cara sin mover el rictus siendo un cínico y un mentiroso absoluto lo cual no es ninguna novedad dijo que si estaba a gusto con que fuera un gobierno de coalición y tal dijo que mis ministras y ministros son gente ampliamente preparada bueno bien permítanme dudar de Irene Montero y también de Pablo Iglesias pero de Irene Montero y no por el hecho de que sea mujer que nadie se vuelva loco es que me da absolutamente igual en este caso que sea mujer o que sea varón es que me da igual igual de mal preparados están ellos que ellas con todos los respetos a Irene Montero pero hombre su trayectoria profesional pues no me parece que la haga que la haga digna de llevar un ministerio aunque no hay que olvidar que el ministerio de igualdad es realmente un comisariado político ideológico entonces bueno para eso no hace falta tampoco grandes estudios filosóficos ni hace falta pues no una gestión una gestión de una empresa que puede ser desde una frutería de barrio hasta una gran empresa exige una cierta cualificación no hablemos ya de un ministerio es decir mover un ministerio es como manejar un portaaviones vuelvo a decir al final este gobierno lo que ha hecho ha sido hacer un tema absolutamente ideológico como es el ministerio de la igualdad que es como una de las vacas sagradas de la progresía el tema de la igualdad que además es absolutamente falso porque no busca la igualdad busca un igualitarismo que es una cosa absolutamente distinta y bueno pues volver a poner el calcetín del revés cuando Ana Botella accedió a la alcaldía a Madrid por supuesto la izquierda salió en tromba porque era la mujer de y así con tantos con tantos otros mujer de un expresidente por aquel entonces a mí lo que me sorprende aquí es cualquiera que cuestione esto es machista si entráramos en el juego de Podemos podríamos decir al señor Iglesias quizás aquí el machista es usted porque cuando en el pleno de investidura de julio estuvieron a punto de llegar a un acuerdo con el partido socialista la que iba a ser vicepresidenta era justo su mujer y usted ha tenido que ir a una repetición electoral para justo conseguir una cartera de vicepresidente que la tenía ella en aquel momento si hubieran ustedes retomado las negociaciones ella sería vicepresidenta y usted sería ministro pero eso a usted parece ser que no le agrada quizás el machista es él había que explicarles la crítica que estamos haciendo todos va en esa línea del mérito de la experiencia de la idoneidad de que estos señores sean ministros pero aquí todos sabemos lo que ha ocurrido se han creado carteras que en otros lugares serían secretarías de estado para poder englobar o encajar a los cuatro ministros de Podemos en el gobierno de Pedro Sánchez a mí lo que me ha extrañado es que no haya hecho ya otra consulta a las bases para preguntar si les parece bien que la pareja ambos sean ministros o no porque estas consultas además le gustan mucho a Podemos y lo dominan pero sinceramente si quiere entrar en este juego de quien es machista aquí el primer machista que se ha demostrado siempre es el señor Iglesias que ha utilizado a las mujeres cuando le han convenido y cuando no le ha convenido las ha apartado como hizo con Tania Sánchez lo que pasa es que yo creo que si entramos en los tópicos lo que hemos dicho antes es decir ellos utilizan estos tópicos sobre el machismo la ideología de género y tal simplemente en su propio beneficio realmente ellos no creen en nada en esa palabra ellos simplemente la utilizan como escudo y entonces en el momento que el otro le ataca dice es usted machista y entonces hay gente que se afecta como tú has dicho antes que hay gente que se afecta mucho porque le digan machista o que le digan ultraderechista o que le digan no sé qué pero la realidad es que el comunismo y esta gente que tiene conceptos totalitarios clarísimos a la hora de actuar en medios de comunicación en política y tal lo que hacen es lanzan el escudo machista y entonces ya entras en una dinámica en la cual en las redes sociales se vuelve a encontrar el entrevistador le insultan le atacan pero les da igual el tema del machismo porque efectivamente objetivamente o lo de facha porque objetivamente la realidad es que es así lo de Tania que hemos hablado el tema de como las formas que tiene él de manejar su propio partido de manera totalitaria con las chicas con las novias lo de Galapagar esa es la realidad objetiva pero todo lo demás si entramos en su juego no es que tú eres machista yo soy machista no sé qué a ellos les da igual porque para ellos no significa nada las palabras son simplemente tópicos que utilizan ellos para sentarse en el poder porque además fíjate cuando Ana Botella la criticaron profusamente toda esta izquierda progresista diciendo que efectivamente no podía ser la mujer de Aznar y tal y ahora lo justifican todos al unísono entonces ellos son capaces de cambiar pero como les da igual porque no les afecta en cambio de otro sector político como puede ser la derecha o el centro este que cada vez que les insultan estos señores que no se creen lo que dicen se afectan muchísimo y dicen uy cuidado que a ver si me va a decir machista a ver si me va a decir facha pero les da igual ellos utilizan esos tópicos para agarrarse al poder y hasta que no se mentalice un sector político que tendría que enfrentarse a esta gente ¿sabes? en saber que todo lo que defienden es falso o sea no defienden a las minorías las utilizan para sentarse en el poder no defienden la igualdad si ellos estuvieran preocupados por la violencia de género según las estadísticas la ley de violencia de género es un fracaso total o sea cada vez hay más violencia cada año desde el punto de vista estadístico a nivel de cifras pero a ellos no les importa el concepto ni el contenido les importa simplemente que les sirve para sus objetivos políticos entonces hasta que la gente no se dé cuenta de eso pues vamos a seguir en el bucle que a ellos les interesa si entramos a discutir tú eres machista yo soy machista no sé qué bueno bueno yo creo que aquí están presos de sus propias palabras porque fueron ellos dos los que criticaron a Ana Botella y dijeron que era la señora de Aznar y que estaba ahí precisamente por ser la señora de cuando no era verdad Aznar ya no era presidente de gobierno y el que la había nombrado había sido el alcalde de Madrid Alberto Ruy Gallardón cosa que no ocurre aquí porque el que nombra y el que designa a Irene Montero es precisamente Pablo Iglesias ellos lo debían haber lo tenían hablado y decían en esta pregunta nos va a caer seguro ¿cómo salimos de esto? pues recorriendo al tópico a lo que decías precisamente Ricardo a decir que son machistas los que precisamente osen criticarles cuando todo el mundo sabe que no es verdad y es muy importante también ver el currículum de los ministros y cuando uno ve el currículum de Irene Montero ve que estuvo en la universidad nunca ha trabajado en nada se abrió en una cadena de electrodomésticos hasta que sí que es verdad que empezó a protestar en las manifestaciones anti-desahucios entró en Podemos y es justo cuando es pareja de Pablo Iglesias cuando consigue los puestos de más poder y ha sido precisamente de la mano de Pablo Iglesias lo preocupante de todo esto es que al final son ministros que nos representan a todo y que están dando una mala imagen pero es que además la gestión va a ser absolutamente nefasta yo creo yo al menos a lo mejor tengo una visión un tanto romántica de lo que debería ser la figura del político que aquí tenemos a tres yo creo que el político desde un punto de vista a lo mejor filosófico aristotélico pues debería ser un hombre virtuoso sabio que busca el bien común eso es Aristóteles lo que querían Sócrates Platón y Aristóteles que estaban en contra de la democracia preferían la aristocracia que era el gobierno de los sabios de los filósofos bueno ya sabemos que Platón y Aristóteles eran unos conocidos fascistas entonces claro al final yo tengo respeto por esa figura del político pues eso del aristócrata en el sentido de los mejores de una sociedad para dirigir una sociedad porque el gran peligro decía Aristóteles precisamente de la democracia es caer en la demagogia y entonces bueno pues lamentablemente Aristóteles como podemos comprobar así es tenía toda la razón y entonces al final dices si yo lo que quiero son los mejores entonces bueno yo permítanme dudar en este caso concreto de la señora Montero y vuelvo a decir y el que crea que el señor Iglesias también y de tantos otros ministros que están puestos ahí por una pura cuota o de el señor Garzón ministro de consumo cuando en ese tuit que se apresuró a borrar el otro día decía que para él el modelo de sociedad para temas de consumo etcétera era Cuba bueno entonces pues efectivamente claro uno ve el plantel de ministros lo que pasa es que la izquierda por lo general nos ha tenido acostumbrados a esto y bueno pues hemos tenido ministros con Zapatero pues desde una señora que había su mayor cargo había sido dirigir el Instituto del Flamenco en Andalucía otros señores que lo que tenía era estudios de derecho otros que directamente inflaban los currículum pero bueno también que vamos a esperar de un doctor presidente que en fin que su tesis doctoral no sabemos muy bien de donde salió bastante fraude lo bueno es que hay que abrir estos debates en España yo creo que para los que nos sentimos progresistas pese a que insistáis mucho en que hay una demagogia detrás del término progresismo a los que nos sentimos progresistas y no nos sentimos representados en este tipo de gobierno con este tipo de acciones hay que desmontar este mensaje de por ejemplo este ataque hacia el machismo cuando lo que estamos cuestionando es la idoneidad de que estas personas tengan el mérito la experiencia y la capacidad suficientes para acceder a ese cargo entonces hay una labor en esta legislatura por delante importante creo que Pablo Iglesias con salidas de tono como la que hemos tenido recientemente por la entrevista atacando al poder judicial que ha salido el comunicado que hablábamos anteriormente nos va a dar muchos momentos para explicar a la gente que esto no es progresismo al querer defender ideas progresistas una coalición progresista pero haciendo atacando a las instituciones del estado juntándose con la peor calaña que no defiende ni la democracia ni la libertad eso no es progresismo y España sí no va a progresar ni va a prosperar ni va a ir a ningún lado y ahí tenemos una labor importante las fuerzas políticas de explicar a la gente sobre todo a los votantes tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos que estos les han engañado yo creo al final el progresismo va a ser como los reyes magos que no existen porque no porque es verdad el otro día vemos a Isabel Díaz Ayuso en Arabia Saudí haciendo un gesto insólito entonces te sale la izquierda no pero es que desde septiembre es legal que en Arabia Saudí vayan las mujeres mandatarias extranjeras tal bien de acuerdo pero el hecho de coger a un jeque ¿no? aquí ¿qué pasa? delante de un estadio con 80.000 personas etcétera y que una persona como Rita Maestre supuestamente tan feminista diga que le parece un gesto patético al final lo que estás diciendo es vamos a ver si es que ni tú te crees o sea si Rita Maestre fuera un poquito objetiva diría oye pues mira Isabel Díaz Ayuso es una adversaria política pero esto que ha hecho me parece que es un hecho muy importante es bueno para las mujeres y no lo que hice yo y no lo que hice yo y no lo que hice yo es entrar no 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 ojalá ojalá lo hiciera pero y no lo que hice yo de universitaria que es entrar a una capilla universitaria con todo al aire este y gritando adheréis como el 36 y no sé cuántas historias ¿no? entonces al final dices si es que el progresismo insisto es una especie de mito que los propios popes y los propios pontífices los propios profetas del progresismo se encargan de desmontar cada día pero ¿qué es el progresismo? defender a la mujer si es que cualquier ser humano con sentido común defienda a la mujer si es que eso no lo cuestiona a nadie salvo insisto gente pues no sé pues rara que no tendrá pero bueno defender a la mujer si es que todos defendemos a la mujer si es que es una cosa de sentido común pero si es que esos mantras los ha asumido la izquierda y son falsos y el Partido Popular no el Partido Popular no los mayores los mayores avances que ha habido precisamente la mujer es cuando no han estado a la izquierda y muchos han tenido que ver con el Partido Popular si lo de la primera diputada de primer no sé cuánto lo primero sí de acuerdo pero es que además cuando se desarrolla sobre todo las políticas de empleo han sido con el Partido Popular pero fíjate las políticas de acceso de la mujer al empleo también tienen que ver en los años 60 por ejemplo una cosa que es una la ley precisamente la educación que ha apostado más por la mujer fue la ley una cosa que es una humillación para la mujer y que aparentemente es un bien es las cuotas las dichosas cuotas ¿no? el mismo número de hombres que de mujeres a mí me parece que eso aparte de que es una aberración es una estupidez es que es una humillación para la mujer porque en el fondo estás diciendo como históricamente has estado relegada te elijo a ti porque eres mujer no porque eres buena o mala ahora en el Ministerio de Igualdad no las va a aplicar y todos los altos cargos que ha nombrado son todos mujeres no hay ni un solo hombre oye y casualmente han puesto también por ejemplo a Beatriz Jimeno que con su esposa también tiene su otro cargo Beatriz Jimeno que al final vamos a ver si al final todo este supuesto progresismo la expresidenta de la Federación de Gays Lesbianas y todo eso que dice que a los hombres hay que sodomizarles para que entiendan eso iba a decir tú lo has dicho con mucha sí queda mejor que como yo lo iba a decir pero ahora queda suficientemente te veía venir sí lo has dicho suficientemente claro pero al final te quiero decir esa supuesta progresía esa Arcadia feliz lo que nos lleva a esas aberraciones como efectivamente lo de la señora Beatriz Jimeno a la que también ha puesto a su esposa al cargo de otro coso de esto de un tinglao un chiringuito de igualitarismo y cosas de estas y esta señora ha llegado a decir bueno pues que el sexo heterosexual es claramente heteropatriarcal y es opresor porque es el hombre el que pide a la mujer y que entonces ahora lo que hay que hacer es que la mujer mediante utensilios tiene que sodomizar al hombre entonces al final esto igual bueno nos reímos vamos a dejarlo no porque estemos en horario infantil que no es el caso sino porque llegamos al final del programa Don Alex Navajas muchas gracias gracias Javier por habernos acompañado esta noche ya te trae ocasión a este respecto en otra ocasión Don Ricardo Chamorro gracias por habernos acompañado muchas gracias Carlos Izquierdo por haber estado con nosotros y gracias Cristiano Brown un día más por acompañarnos muchas gracias nos vamos pero no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche el hombre del Cadillac una divertidísima comedia francesa protagonizada por Luis de Funes que nos narra las peripecias de un turista francés que se quiere ir de vacaciones a Italia resulta que cuando empieza su viaje tiene un accidente y su coche queda inutilizado el causante del accidente un rico empresario dice no se preocupe que yo le dejo un vehículo y le dejan nada menos que su Cadillac el hombre se va tan contento de vacaciones a Italia sin saber que en el fondo le están utilizando como mula el coche va cargado de heroína de oro y de diamantes pretenden que con él pase la frontera no les cuento más que disfruten de la película y nosotros les esperamos mañana un día más aquí en Los Intocables y los Gracias.